Ibar Jatelok para la Villa Deportiva por Impacto Deportivo. Bueno hermano, te pregunto, primos por 19, hoy se viene un lindo partido con Bochas, ¿cuál es el balance de la temporada 2023? El partido de hoy va a ser un partido duro, pensamos que ellos vienen de ganar instituto, así que vienen bien preparados, nosotros el primer partido lo podemos ganar bien, el segundo no, en cancha de ellos, así que va a estar reunido y seguramente se defina en el último segundo. ¿Cómo comienzo y jugando y teniendo muchos minutos en primera sabiendo que sos 19 vos? Yo bien, agradezco a Paul de Pocho que siempre confía en mí, que me da muchos minutos en primera, últimamente siempre entro al titular, así que agradecido con ellos y estoy acá desde el año pasado y me llevo de 10 con todos. ¿Partido duro con Bochas anoche en primera? Sí, tuvimos muchas complicaciones, en el partido de ayer hubo algunos pequeños fallos arbitrales por ahí, pero entre la mayoría de los que jugamos eran 19 y pudimos hacer el partido a un gran equipo que es Bocha. ¿Pueden dar mucho más en Liga Provincial porque el equipo demostró que tranquilamente le puede ganar a cualquiera? ¿El otro día el Seibo no le sacó mucha diferencia? Sí, si nosotros jugamos bien y jugamos a lo que nosotros, nuestro estilo de juego, podemos competirle a cualquiera. No importa la potencia que sea al contrario, nosotros le podemos competir. ¿Cuál era el objetivo para la segunda ronda ahora? Ahora en el local lo ideal es salir campeón del anual, tenemos que empezar a ganar, pues todos los partidos ahora son finales, pues no importa si ganó o ganó, también la diferencia de puntos. Y bueno, en el pre-federal la idea es tratar de pasar con segundo o mejor tercero. Hermano, no te jodas más, saludos, agradecimiento para quienes cerrando la nota. Saludos a mi familia, a mi abuelo que me viene a ver siempre acá y a mi mamá y a toda la gente que me ve. Gracias hermano. Vamos, gracias. Gracias, gracias. Gracias.